ya no se lo va a arreglar hasta que llegue a El Salvador le va a decir, hágale así, hágale así y no tiene otro más viejito y como le dijiste tío, tío, hágase más viejito yo para que le diga yo para que le diga, tío, porque está bien viejito no, pues, ya lo vemos no, ahí está aquí la despedida de don Luis porque se va para Australia va para Nueva York va pues, chao salude aquí en una vela, salude no se da tecnología esta tecnología ya cuando llegan los carros de volar no bajamos al cuadro no? no?